bienvenidas y bienvenidos al quinto día del taller calidad de datos y diversidad buenas prácticas para mejores publicaciones como ya les mencionamos en los días anteriores este día de hoy los temas que vamos a tratar el día de hoy se incluyen dentro de un taller que es parte del proyecto mejorando la calidad de datos sobre biodiversidad en latinoamérica documentación y buenas prácticas para los flujos de trabajo y ciclos de vida de los datos este es un proyecto que está financiado por el programa capacity and support program de césped de jv y lidera el proyecto de colombia y participan como socios también jv argentina jv chile jv méxico y verde bueno y sin más prolegómeno pasamos a el tema que nos convoca el día de hoy que es evaluación y limpieza de datos esta esta presentación la vamos a hacer en conjunto camila plata y paula ser moglio quien les habla y vamos a ir intercambiando porciones de presentación así hacemos la la sesión de hoy un poco más dinámica entonces para para arrancar a mí me gustaría volver a una cuestión que hemos estado viendo a lo largo de los días del taller que es el concepto de calidad de datos como se haya mencionado varias veces el concepto de calidad de datos es un concepto subjetivo es como definir que algo es lindo o es valioso y por qué es subjetivo porque la calidad de los datos depende del uso que se les dé entonces algunos datos serán insuficientes o incompletos para ciertos usos pero pueden ser útiles para otros esto se relaciona con el concepto de aptitud para el uso o fitness for use y lo que nos enseña este concepto es que no existen los datos malos existen los datos que se pueden utilizar para un fin o no se pueden utilizar quizás para otros siempre tenemos que tener esto en mente cuando evaluamos y limpiamos los datos les voy a mostrar una serie de problemas que son comunes que también hemos visitado de diversas maneras durante durante el taller ya que son problemas que aparecen con los datos muy comúnmente y yo acá los los he categorizado en la siguiente lista existen problemas de redundancia en los datos es decir que la gente utiliza valores no estándares o valores sinónimos sí entonces en ejemplos de cada uno existen además problemas de valores ausentes y bueno la definición de este se podrán imaginar es cuando el valor no está presente y no se tiene un valor para una determinada determinada propiedad o característica cuando valores son incorrectos es decir no representan los hechos también encontramos problemas de valores que no están atomizados y esto con esto nos referimos a nosotros imagínense que tenemos una planilla de datos y en general tenemos distintas columnas donde vamos capturando distintos tipos de información a veces tenemos esa información dividida en muchas columnas a veces tenemos la información puesta toda en un único campo cuando está todo en un único campo toda concatenada decimos que no está atomizada en parte luego tenemos un problema que es la esquizofrenia y me encanta este categoría de problemas que es cuando los campos son utilizados incorrectamente típicamente si los campos tienen encabezados que son términos de darwin core del estándar y que tienen cierta definición hay casos en que esos términos son usados de manera incorrecta entonces se captura otra información que nada tiene que ver con lo que el campo refiere luego hay casos de registros duplicados y aquí hay que tener cuidado con el concepto de duplicado existe un concepto de duplicado de registro y un concepto de duplicado biológico es típicamente en las colecciones botánicas uno puede tener duplicado porque de la misma planta se sacaron dos muestras y uno va a parar un herbario y otra para parar a otro barrio en este caso nos referimos a los registros duplicados que representan lo mismo sí pero están más de una vez luego tenemos valores inconsistentes es decir que dentro del mismo registro hay este valores que no que no pueden darse juntos y sin embargo están y luego tenemos contaminación que es un concepto muy importante para los que limpiamos evaluamos y limpiamos datos porque uno puede estar creando más problemas cuando limpia que los que había los datos originales entonces es posible que uno al agregar datos al agregar información si esa información no es correcta agrega más problemas y contamina un registro que quizás de por sí ya tenía problemas propios entonces acá les doy algunos ejemplos un ejemplo de redundancia es bueno en argentina nosotros conocemos a nuestra ciudad capital como capital federal pero es un nombre formal en realidad ciudad autónoma de buenos aires y los registros podemos encontrar cualquiera de las dos versiones y eso es redundante son distintas versiones de la misma cosa para valores ausentes pues por ejemplo que nos falten la actitud que nos falte el país que no puede ser que nos falten cualquier cualquier este valores para cualquier campo para valores incorrectos aquí les puse un ejemplo de ciclocefala ciclocefala es un género de coleópteros y está escrito en el primer caso con dos L que es incorrecto y en el segundo caso con una L que es el valor correcto entonces podemos encontrar por ejemplo errores de tipeo y esos son valores incorrectos para valores no atomizados el ejemplo que les pongo es un pueblo en la provincia de Entre Ríos Argentina donde en un mismo campo tenemos el nombre del pueblo coma la provincia en vez de tenerlo separado en un campo de provincia y un campo de localidad por ejemplo el caso típico de esquizofrenia es usar por ejemplo en el campo sexo o sex en darwin corp poner juvenil y obviamente para las personas que lo leemos nosotros podemos interpretar que este que en un juvenil quizás no se podía determinar el sexo o bueno pero juvenil no corresponde al campo sexo y juvenil corresponde al campo estadio de vida o life stage pero estas cosas las encontramos muy a menudo luego para registros duplicados como les mencionaba que haya dos registros idénticos para valores inconsistentes en un registro podría ser que tengamos un caso donde el país sea colombia y en nombre científico tengamos rafus cuculatus que rafus cuculatus es el dodo no sé si lo conocen es un ave que ya está extinta que era endémica de la isla de morillos entonces no puede ser que esta especie esté en colombia o sea ese registro tiene inconsistencias internas y luego podemos tener contaminación entonces por ejemplo nosotros tenemos cierta información geográfica y tenemos la información de un municipio y mirando el municipio yo le decimos un municipio está en esta provincia inicialmente ha sido un periodo ahora si ese municipio era incorrecto nosotros contaminamos aún más al agregar datos bien estos algunos ejemplos entonces qué es lo que podemos plantear como soluciones a todas las clases de problemas hablamos mucho durante estos días de prevención cuanto antes se pueda atajar el posible error más fácil es de corregir menos costoso siento que hay que tratar de prevenir que los errores ocurran luego tenemos unas soluciones que son detectar los errores y corregirlos y luego hay otros casos en que uno puede detectar los errores y hacer una recomendación sobre cómo debería o cómo podría mejorarse la calidad de los datos vamos a volver sobre esto de detección y recomendación un poquito más adelante en en el día de hoy obviamente estos tres estas tres posibles soluciones pueden actuar en todos los niveles de la cadena de la ciclo de vida de los datos desde que los datos se colectan cuando se manejan cuando son publicados y cuando son utilizados y en todos esos niveles se pueden aplicar estas soluciones ahora bien para poder aplicar soluciones de detección de errores y de corrección potencialmente tenemos que elegir herramientas que nos ayuden y cuál es la herramienta adecuada bueno no existe una herramienta adecuada sino que la elección de las herramientas depende de los objetivos que uno tenga de evaluación y de limpieza de datos y de los recursos disponibles en cuanto a recursos disponibles me refiero a las capacidades que tengamos instaladas los conocimientos individuales y sobre esto vamos a volver no sirve de nada tener una herramienta que hace cálculos espaciales si no la sabemos utilizar y el tiempo disponible que es una variable muy importante a tener cuenta ahora dicho esto quiero llevar un poco de tranquilidad a todas y a todos ustedes expresándoles que no es en absoluto necesario ser un experto para asegurar la buena calidad en los datos obviamente cuanto más conocimiento uno tenga mejor pero existen muchas herramientas en línea que nos facilitan los procesos de detección de problemas y de mejoramiento de los datos y en este sentido a mí me encanta decir siempre no hace falta saber sino que hace falta el teléfono del que sabe tener el número de teléfono del que sabe a veces eso es más importante trabajar en comunidad hay que tratar de contactarse con la gente con las organizaciones con las instituciones que nos pueden brindar apoyo en cuanto a entender herramientas obtener herramientas obtener protocolos sí entonces hay que perderle el miedo a la comunicación y a la pregunta hacia la comunidad los vías que uno puede utilizar son los nodos los nodos de GBIF dentro de cada país y además mesas de ayuda que son mesas de ayuda de los nodos y mesas de ayuda de otras organizaciones o instituciones por ejemplo les puedo mencionar que si ustedes están trabajando con el estándar y tienen largo en corte y tienen dudas sobre el estándar hay opciones para preguntar sobre el estándar en un sitio de preguntas y respuestas se pueden contactar con la gente que trabaja con el estándar entonces hay que ir buscando soluciones de manera un poco más integral y salirse de la cajita de mis datos mi calidad no hay que tratar de ampliar un poco él lo facilita y nos termina dando un poco más de eficiencia bien entonces ahora vamos a pasar directamente a herramientas que vamos a ver y para arrancar para entender un poco cómo se manejan ustedes les vamos a hacer unas preguntas y la primera es cómo actúan ustedes cuando limpian sus o los datos con los que trabajan si lo hacen manualmente si usan herramientas si depende el caso veremos la votación abierta vamos casi por el 50% 70% bueno y les voy comentando cómo va dando esto casi el 70% usan ambas opciones o limpian registro de registro o usan herramientas para limpiar en bloque dependiendo del caso pero hay todavía un 25% que limpia manualmente registro a registro y hay un 12% que usa únicamente herramientas para tratar registros en cantidad bueno, aparte yo les hago otra pregunta que es qué herramientas utilizan normalmente aquí se ven las respuestas de lo que preguntamos recién ahí ven que un 63% usa ambas a ver ahí está o si lo querían ver bien y ahora les hago esta otra pregunta que está en pantalla que es qué herramientas utilizan para limpiar datos puede ser que usen algunas generales algunas específicas si utilizan algunas específicas hemos mencionado los ejemplos pero si usan otras dentro de esas categorías también vale la respuesta nos vamos acercando al 70% de respuestas y les comento que vamos con un 70% de personas aproximadamente que usan Excel esto no nos sorprende cada vez que hemos dado capacitaciones hemos preguntado esta pregunta la mayoría de las personas usan Excel como base de datos para para capturar la información de sus colecciones de sus instituciones y además también para limpiar y hay bastante una respuesta bastante variada respecto a las otras específicas 10% 20% 25% de las personas usan las distintas herramientas lo que me alegra mucho es que solo el 4% no usa ninguna así que bueno les comparto ya estos resultados así seguimos ahí no sé si lo ven el compartido pero ya ven aproximadamente como viene la cuestión bien con esto en mente sabiendo que es lo que ustedes utilizan vamos a hacerles un paseo por una serie de herramientas que les pueden ser útiles a la hora de evaluar y de limpiar los datos para entender qué herramientas hay que utilizar tenemos que tener en cuenta dos dimensiones por un lado la dimensión de calidad que vamos a evaluar que puede ser la completitud la exactitud la precisión la coherencia y por otro lado la dimensión de los datos y vamos a enfocarnos en cuestiones de formato en cuestiones geográficas en cuestiones taxonómicas y fíjense que cada dimensión puede ser evaluada y mejorada todas las otras la completitud se puede evaluar en las tres dimensiones de datos la dimensión de formato se puede evaluar en todas las dimensiones de calidad y así sucesivamente obviamente uno puede hacer una combinación de todos estos espacios según cuáles sean sus objetivos y sus capacidades y tengan en cuenta que en todas estas cajitas siempre hay algún nivel de estandarización eso es un concepto que es fundamental a la calidad de los datos para organizar un poquito cómo vamos a presentar las herramientas las vamos a dividir en dos partes algunas herramientas son de función única y otras herramientas son multifunción nos permiten hacer varias cosas al mismo tiempo las de función única como se imaginarán tienen la desventaja de que suelen ser más lentas y menos eficientes pero nos permiten hacer controles un poco más específicos porque en general uno conoce mejor la herramienta porque hace una sola cosa las multifunción por el otro lado suelen ser mucho más eficientes mucho más rápidas pero requieren controles múltiples y eso implica que requieren también que uno tenga conocimientos bastante más diversos entonces bueno hay que tener un poco de cuidado en qué tipos de herramientas eligen y con qué fines así que con eso le paso la costa a mi colega Cami para que nos cuente un poco de herramientas de formato bueno teniendo esa clasificación de las dimensiones que nos mostraba Paula entonces vamos a profundizar un poco sobre aquellas herramientas en línea que nos ayudan a ajustar temas de formato dentro de estas herramientas una de las que más utilizamos en la comunidad son las herramientas desarrolladas por Canadensis que es el nodo de Canadá de GBIF ellos han generado unas herramientas muy sencillas pero poderosas para desglosar y convertir información y tienen dos herramientas una para fechas y una para coordenadas que se las recomiendo muchísimo en la primera que es de fechas o el date parsing lo que permite es a partir de diferentes fechas que normalmente se documentan en el campo event date del Darwin Core estas fechas en diferentes formatos las transforma al estándar ISO 8601 y si no lo sabían hay un estándar hay una forma oficial de escribir las fechas normalmente estamos acostumbrados en que en los formularios en línea se pone de una manera en los formularios escritos de otra hay un montón de formas de ponerlas y la mayoría de las formas en que se escriben normalmente las usamos en nuestra vida cotidiana no es la forma oficial la forma oficial es año mes día como ven acá a la izquierda y pues se puede ir reduciendo si solo tengo el año y el mes y el año y también puedo tener diferentes rangos de fechas este formato lo que le permite es desambiguar por completo la fecha como pueden ver utiliza el año de manera explícita entonces si en ese año es 2021 2001 1990 etcétera de forma que nunca se va a poder confundir los dos dígitos del año con los dos dígitos del día o del mes entonces por eso es que utilizamos este formato y los invito a implementarlo en cada una de sus actividades diarias como para cogerle ritmo a esto entonces la herramienta lo que es es algo muy sencillo a partir de diferentes formatos como pueden ver acá en el ejemplo que sale normalmente precargado la herramienta pueden haber una combinación de textos y números el año el día y el mes pueden estar organizados de diferente manera uno puede pegar una lista en la herramienta y automáticamente desglosa la fecha en año mes día y además nos genera la fecha en el estándar ISO 8601 que es el que se requiere para documentar y publicar los datos en Darbunco es muy sencillo lo que hace pero nos puede ahorrar mucho tiempo esta herramienta pues también yo la recomiendo sobre Excel por ejemplo muchas veces ustedes aprovechen las opciones de Excel de personalizar la fecha pero cuando esa fecha configurada a partir del estándar que ustedes le hayan dicho Excel lo que va a hacer es que si se la comparten a alguien más de ese mismo archivo la va a volver a transformar porque la configuración de fecha que ustedes hacen localmente se queda localmente entonces eso a veces genera problemas por eso recomiendo esta herramienta sobre hacer unas personalizaciones en Excel que les permitan tener el mismo formato la otra herramienta que tiene Canadiensis para temas de formatos es la herramienta de conversión de coordenadas una de las conversiones más comunes que se hacen es la conversión de coordenadas en grados minutos y segundos y grados y segundos decimales de grados y minutos decimales a coordenadas completamente decimales que son las que también se incluyen en el estándar y que se incluyen en los campos decimal latitude y decimal longitude nuevamente esta herramienta muy sencilla en un campo en un campo abierto yo puedo pegar tantas coordenadas tengan mi conjunto de datos y la herramienta automáticamente las va a convertir en la mayoría de los casos las va a convertir en unas pequeñas ocasiones no lo va a hacer por ejemplo cuando falta la información de la orientación si no se sabe si es norte sur este o ese esa información es clave esta herramienta también cada vez es más robusta para identificar cuando hay diferentes tipos de comillas sin embargo si no es la comilla que marca el minuto o el segundo de forma adecuada o los grados a veces suele fallar pero cada vez es más robusta y soporta pequeños errores en la forma en que se denotan las coordenadas y permite hacer una transformación masiva esta herramienta es muy útil si por ejemplo no estamos familiarizados con herramientas y pues hace una conversión adecuada y tiene en cuenta algunas de las cosas que Paula nos comentaba en charlas anteriores como la lógica que pues de ciertos grados en la latitud no se puede pasar lo mismo en la longitud entonces ya tiene en cuenta estas restricciones y también eso lo hace más robusto también frente a fórmulas en Excel que nos pueden hacer el cálculo matemático bien pero no tienen la lógica de hasta donde llegan la latitud y la longitud también hay otro tipo de formato que es muy importante que es la codificación en la cual tenemos nuestros datos normalmente dependiendo del sistema operativo que estamos utilizando de donde hayamos obtenido la información de que base de datos a veces hay ligeros cambios en la codificación que tenemos y esa codificación va a afectar sobre todo los caracteres especiales en nuestros conjuntos de datos yo creo que a muchos les ha pasado que tienen sus datos muy organizados los suben a otra plataforma distinta y de pronto las señas las tildes otro tipo de caracteres parecen con un icono extraño y tener que hacer ese cambio a mano pues es es bastante complejo y pues realmente lo que toca es dar dos pasos atrás y volver a la información original entonces tengan en cuenta siempre más que la herramienta que pueden usar que pueden utilizar diferentes herramientas que manejan texto plano en sus diferentes sistemas operativos como Notepad Más Más BBEdit o Emax tener en cuenta siempre la codificación siempre fíjense en que su codificación se descargan los datos y se vuelven a subir los datos a otra herramienta eso les va a evitar esos dolores de cabeza que puede que ustedes hayan procesado los datos hasta cierto punto y después se tengan que devolver porque no se fijaron en que había errores de codificación entonces siempre utilizar una vista previa del programa cualquier programa que estén utilizando nos permite identificar este tipo de errores otra herramienta que también es bastante útil es la herramienta del name parser o procesador de nombres de GIF que lo que nos permite es desglosar el nombre científico para obtener todas sus partes y poderles analizar de manera diferencial entonces esto es una captura de pantalla de esa herramienta nuevamente tenemos un campo de texto libre donde yo puedo o pegar los nombres que quiera desglosar o cargar unos o cargar unos datos o cargar un archivo normalmente tipo CSV o de texto plano para ser analizado y desglosado por la herramienta entonces ¿qué vamos a obtener con esta herramienta? vamos a obtener primero si logró hacer el desglose del nombre científico o no lo logró hacer qué tipo de nombre científico era y lo que queremos obtener normalmente es la información de género epíteto específico epíteto infraspecífico si es que se tiene y la autoría entonces de esa forma que podemos primero extraer la autoría que a veces es bastante útil o porque la queremos validar por aparte o porque la queremos documentar en el campo correspondiente en Darwin Core disculpa y además también nos va a permitir hacer otras cosas como separar los marcadores como SP SP1 morfotipo que normalmente solemos hacer durante la fase de campo o durante la fase de identificación pero que no corresponde normalmente al nombre científico entonces lo mismo una herramienta muy sencilla que nos puede ahorrar muchas horas de trabajo también muchas veces al obtener este detalle este desglose del nombre científico también obtenemos el nombre canónico es decir el nombre científico sin la información de autoría y a veces es más fácil hacer validaciones taxonómicas sobre el nombre canónico sin la autoría ¿por qué? porque muchas veces en las autorías tienden a ver como tenemos más caracteres podemos llegar a tener pequeños errores de tipeo o justo nos equivocamos en el año o este nombre científico ha habido ambigüedades en la autoría y en el año de la autoría y eso a veces dificulta cuando estamos haciendo la validación taxonómica entonces tenerlo desglosado y poder utilizar el nombre canónico es algo que nos va a facilitar más adelante la revisión taxonómica entonces esas son las herramientas de formato que son muy sencillas pero que ahorran tiempo y pues me gustaría darles la palabra a ustedes en caso de que tengan alguna inquietud sobre estas primeras herramientas que acabamos de ver bueno vamos a seguir entonces con la parte de geografía ¿de qué herramientas utilizan para evaluar y para mencionar aquí tres documentos que ya mencionamos previamente en el día en que tratamos datos geográficos que son las mejores prácticas de georreferenciación Georeferencing Best Practices que es Chapman y Vichorek 2020 la guía rápida para georreferenciación y el manual de la calculadora de georreferenciación estos tres documentos yo se los recomiendo el georreferencing Best Practices el primero tiene muchos conceptos que son súper importantes para qué es lo que está limpio y cómo debería hacerse los tres documentos por ahora están en inglés pero están siendo activamente traducidos al castellano así que prontamente seguramente vaya a haber una versión en nuestro propio idioma pero son tres documentos de base para la parte de limpieza de datos geográficos bien entonces los datos las herramientas para tratar datos geográficos las podemos dividir en distintos tipos uno de esos tipos son herramientas generales o de búsqueda de localidades supongo que la mayoría de ustedes está muy familiarizado o familiarizada con el uso de Google Maps de Google Earth no voy a entrar en detalles sobre estas dos herramientas pero si les recomiendo una para cada una sobre cómo utilizar algunas funciones básicas de estas dos aplicaciones y una tercera aplicación que me gustaría mostrarles común que las personas usen pero que es muy potente es el OpenStreetMap el OpenStreetMap aquí les muestro un ejemplo si en el OpenStreetMap uno puede buscar localidades y pueden buscar localidades de diversos tipos que muchas veces no figuran ni en el Google Earth ni en el Google Maps y que a veces es muy difícil de encontrar en los gaceteros es una herramienta que es libre y es abierta además es un proyecto colaborativo de la comunidad entonces distintos miembros de la comunidad van agregando información agregando lugares agregando rutas van editando o sugiriendo ediciones a las ubicaciones de localidades que ya están y tiene una función muy importante que es que provee identificadores para las localidades entonces por ejemplo en este mapa que yo les muestro aquí yo busqué un camino que es un camino de montaña es un camino de trekking caminando a un cerro que es el camino al refugio López el refugio López es un refugio que queda cerca de la punta del cerro López en Mariloche y ven que tiene un numerito asociado que es el identificador de esta localidad y siendo la localidad camino al refugio López tiene un identificador y ese identificador nosotros lo podemos usar en por ejemplo el campo de algo en core Location ID esto es una función súper importante que no nos da ni gust los identificadores además esta herramienta se puede acceder desde una API si uno lo quiere hacer programáticamente la desventaja que tiene es que uno no puede guardar los mapas pero ya ven siempre uno puede hacer una captura de pantalla si realmente lo necesitara y tiene herramienta para medir para medir distanzas y medir áreas pero es un plugin es decir es una herramienta que uno tiene que agregarle hay que bajarla e instalarla es muy sencillo se llama JOSM porque es Java o JavaScript OpenStreetMaps Measurement Plugin es una herramienta de medición que nos permite hacer esas cosas que nosotros hacemos típicamente en Google Maps en Google Earth con la reglita de medir distancias medir áreas armar los polígros donde están las áreas etc. entonces uno le podría agregar esto al OpenStreetMaps yo los invito a que lo exploren porque hay muchísimos lugares y muchísimas cosas para ver y otra cosa que tiene interesante es que tiene relaciones con otras localidades de cada uno y uno puede encontrar ciertas jerarquías que en Google Maps y Google Earth es imposible de extraer acá tienen esa parte jerárquica geográfica luego les menciono además la cuestión de los gaceteros hay muchos gaceteros de localidades disponibles hay muchos gaceteros no solo en línea sino también en papel históricamente cada país tiene gaceteros asociados a sus servicios geográficos nacionales algunos de ellos son de más difícil acceso justamente porque no han sido enteramente digitalizados pero existen las opciones son múltiples obviamente que depende de cada país depende de cada región cuán completos sean esos gaceteros y cuán disponibles estén una página que es muy interesante que yo no les puse la captura pero se las menciono es Geonames es Geonames ahí también es un gacetero de localidades donde pueden encontrar también localidades organizadas de modo jerárquico además pero lo que les quiero mencionar es un gacetero que ya no es solo de localidades sino de localidades georreferenciadas es decir tiene georreferencias ya hechas y ese gacetero es el Bell's Global Gaceteer of Georeferences es el gacetero global de georreferencias y es un desarrollo que hemos hecho en el último tiempo en los últimos dos años y que consiste en que tomamos todos los datos de GBIF y de IDICBIO que es una es una red de datos en Estados Unidos todos los datos disponibles de GBIF a esos datos les extrajimos las localidades georreferenciadas que ya están georreferenciadas y las pusimos en un gacetero con una serie de chequeos previos entonces a esas localidades georreferenciadas nosotros les asignamos un puntaje según qué tipo de georreferenciación tiene si tiene los metadatos de georreferenciación correspondientes etc. y conformamos ese gacetero que puede ser consultado puede ser consultado a través de esta página que yo les muestro aquí lo que uno hace es toma los datos que uno tiene que quiere para los cuales quiere una georreferencia los sube al servicio y el servicio contrasta las localidades que uno tiene contra las localidades que están en el gacetero entonces si encuentra la localidad en el gacetero devuelve la georreferencia también para esa localidad entonces uno puede aprovechar todo ese esfuerzo que hicieron en todo el mundo ya en georreferenciación para tomar esas georreferencias y aplicarlas a los datos propios esto fue desarrollado en varias etapas con intervención de varios proyectos uno de esos proyectos fue un proyecto CES durante el cual se hizo parte del desarrollo y también se hizo georreferenciación de localidades en particular para Argentina y para Chile y continúa este proyecto además con un proyecto con otros colegas en otras partes que tiene colaboración con la iniciativa No From Nave y o sea está todo metido todo conectado vía este gacetero es libre es de código abierto si lo quieren si quieren mirar las explicaciones cómo ha sido construido cómo son las secuencias de contrastación de las localidades contra el gacetero aquí les dejo un link del repositorio en Gearham donde están las explicaciones y bueno la ventaja que tiene es que nos permite georreferenciar en masa como nosotros mandamos todo el archivo y nos devuelve todas las georreferencias que haya encontrado además tiene una API que ya es funcional y estamos como les mencionaba haciendo en este momento estamos trabajando en la integración de esto con otros servicios en particular con Geolocate que ya tiene integración con Symbiota entonces van a estar las tres cosas conectadas los invito a que exploren este este gacetero obviamente esto va periódicamente se va consultando de vuelta la base de datos de Gbif a ver si hubo nuevas georreferenciaciones subidas y se van incorporando al gacetero en cuanto a herramientas particulares para georreferenciar tenemos la calculadora de georreferenciación que ya la mencionamos un poco bastante el otro día y tenemos sistemas de información geográficos que también podemos utilizar yo les voy a mencionar algo de la calculadora y después le paso la posta a Camila con los sistemas de información la calculadora lo que nos permite es georreferenciar utilizando el método del punto radio y la calculadora tiene la ventaja de que está en español y uno puede seleccionar el tipo de localidad que tenga e ir ingresando todos los parámetros necesarios para hacer el cálculo de georreferenciación si ustedes se acuerdan en una de las clases pasadas vimos que había distintos tipos de localidades y cada una de ellas tiene sus características sus dificultades y distintos parámetros que hay que tener en cuenta para hacer el cálculo de la incerteza global de esa georreferencia pero lo que devuelve la calculadora son latitudes y longitudes incerteza global donde incluye todas las incertezas calculadas de todas las fuentes de una localidad devuelve el datum que en este caso en el ejemplo que yo les pongo es no conocido una precisión la fecha y nos permite elegir qué protocolo se usó y por quién ha sido georreferenciado este registro además la calculadora tiene un conversor de distancias y de escalas que a veces nos puede ser muy útil como les mencionaba antes esto está en relación con el documento de guía rápida para georreferenciación y tiene su manual el manual de la calculadora la siguiente herramienta que les quiero hablar y más de una herramienta es como de unas ideas para que ustedes generen sus propias herramientas es de este proyecto en Cuyis que hemos generado desde el CIPCOLOPI entonces Cuyis es una herramienta de sistema de información geográfico de pronto algunos están más familiarizados con Artis que con Cuyis pero nosotros en la comunidad trabajamos mucho más con Cuyis teniendo en cuenta que es de código abierto es decir no necesitan licencia no necesitan nada de pago para poder utilizarlo y es bastante robusto es casi tan robusto como Artis Artis permite a veces una mayor capacidad de procesamiento de datos pero para lo que normalmente utilizaríamos a nivel de conjuntos de datos de proyectos individuales o de colecciones particulares o de estudios de impacto ambiental Cuyis es lo suficientemente robusto entonces lo que lo que nos hemos dado cuenta es que muchas veces es necesario acercarse a herramientas untris más compleja como es Cuyis y Artis sin embargo en la mayoría de las personas o proyectos no tienen herramientas SIG o no tienen la licencia o no tienen las capacidades humanas instaladas para hacerlo entonces lo que hemos generado para responder a esa necesidad es generar un proyecto que tiene las capas básicas y la información básica para poder hacer una buena validación sin necesidad de saber mucho de estas herramientas SIG en este caso en Colombia lo que tenemos lo que tenemos cargado y que ven en la sección B es unas capas mínimas que reflejan la división político-administrativa del país entonces está la información departamental que en otros países sería equivalente a provincias o estados tenemos la información de municipios y adicionalmente esa capa tiene un buffer en los límites departamentales y municipales que permite calcular un poco por la incertidumbre que uno puede tener en una coordenada alrededor de los límites esto quiere decir por ejemplo si una coordenada cae solo 10 metros al lado de un río donde normalmente se empiezan a separar algunos límites pues sabemos que si no cae exactamente ahí no es un error per se sino probablemente tiene que ver con la incertidumbre de esa coordenada entonces uno puede empezar a tomar decisiones sobre si se deben hacer ajustes o no sobre esas coordenadas adicionalmente en ese proyecto tenemos alguna información también básica como de regiones marítimas que en el caso de Colombia pues que tenemos un área marítima importante y también tenemos áreas de parques o reservas naturales para poder tener en cuenta entonces este proyecto ya teniendo todas las capas necesarias pues lo que yo necesito es simplemente subir los puntos o subir esas coordenadas que tengo sobre el conjunto de datos y hacer algunas validaciones simples entonces nosotros tenemos una guía que se las están compartiendo en el chat que explica dos funciones muy chiquitas que son como condicionales para saber si la información que está en los campos textuales en en state province y en county coincide con el state province y el county que se reflejan por las coordenadas digamos no se hacen validaciones a un nivel inferior por el tema de la incertidumbre pero eso nos permite darnos un indicio de qué coordenadas debemos revisar de pronto si hay que devolvernos a los datos originales si hay que devolvernos al informe a las notas de campo o a lo que sea para verificar que esas coordenadas o los campos textuales estén bien porque pueden haber errores en cada uno de esos niveles entonces yo sé que en este caso es un ejemplo de Colombia pero la recomendación vendría a ser en caso de que ustedes tengan la oportunidad de contar con alguna persona que manejen muy bien los sistemas de información geográfica que les monte un proyecto así que tenga todas las capas que ustedes necesiten para hacer validación y que ya en el uso del día a día sea solo cargar puntos y hacer una verificación de que esos puntos estén donde tienen que estar entonces esta es una aproximación bastante sencilla de una herramienta que a veces solemos asociar como engorrosa o complicada de manejar vamos a continuar con las herramientas que nos permiten hacer validación y limpieza taxonómica y pues aquí tenemos una gran cantidad de herramientas bien interesantes que podemos aprovechar entonces estas herramientas las podemos dividir en dos categorías la primera sería clasificaciones o árboles taxonómicos o listas y la segunda ya herramientas específicas de resolución de nombres científicos entonces la primera categoría tenemos Catalog of Life las listas de referencia nacionales que ustedes pueden tener a nivel nacional o a nivel regional y el árbol taxonómico de allí yo creo que muchos de ustedes puede que ya hayan utilizado Catalog of Life Catalog of Life es una de las iniciativas más grandes para tener el árbol de la vida y pues cada vez tiene muchísima más fuerza y en los últimos años han hecho varias mejoras para realmente tratar de agregar la mayor cantidad de información de otros catálogos de grupos biológicos específicos uno puede consultar Catalog of Life desde su página web y allí va a encontrar el árbol taxonómico de los diferentes reinos y los diferentes grupos biológicos que ahí están entonces aquí en la pantalla pueden ver cómo se ve esta página realmente es muy sencillo también creo que todo esto les estoy diciendo que esto es sencillo y después cuando lo vayan a hacer no se vayan a poner bravos conmigo ustedes simplemente tienen un campo de búsqueda donde pueden ingresar cualquier nombre científico ese sería un campo de búsqueda general o unos campos de búsqueda avanzados donde ustedes pueden especificar qué rango tiene el nombre científico que están buscando qué estado tiene si es sinónimo si está aceptado en la autoría entonces se puede hacer tanto una búsqueda general como una búsqueda avanzada del nombre científico de interés también puedo decir si quiero que me busque la palabra exacta y otras características para hacer el contraste del nombre que estoy ingresando contra el árbol taxonómico que tiene Catálogo Fly y finalmente lo que van a tener es primero un identificador de Catálogo Fly el nombre como se encuentra en el árbol taxonómico y toda su clasificación taxonómica superior también van a encontrar y este es muy importante también el catálogo original del cual se consumió la información entonces si ustedes quisieran más información exigir más códigos ir al detalle de la información se pueden dirigir a cada uno de los catálogos específicos por ejemplo no sé si es Fishbase o es una base de insectos de mariposas etcétera entonces ahí siempre se va a mostrar cuál es el catálogo original del cual proviene la información entonces esta función de búsqueda dentro de la página realmente permite hacer chequeos muy rápidos de especies particulares después tenemos el árbol taxonómico de G-Beef este árbol taxonómico de G-Beef funciona como una lista de chequeo una lista de especies y probablemente es una de las listas es la lista de especies más importante que hay en G-Beef porque como lo dice su nombre es el árbol taxonómico genera toda la columna vertebral de la información que está en G-Beef y es lo que permite asignar diferentes nombres científicos al mismo taxón y que las búsquedas puedan ser muy robustas independientemente del nombre con el cual se hayan publicado a través de G-Beef entonces en el árbol taxonómico en este momento en el momento en que se hizo esta captura de pantalla habían casi cuatro mil nombres científicos aceptados y casi tres millones de sinónimos y este tema de los sinónimos es muy importante porque simplemente no es una lista donde están los nombres válidos o aceptados sino están todas sus sinonimias entonces independientemente del sinónimo que yo tenga yo puedo acceder a los otros potenciales sinónimos y eventualmente llegar al nombre aceptado o válido entonces tengo toda la información de los nombres que ha tenido ese taxón y pues nada comprende todos los reinos todos los reinos y la mayor cantidad de información sobre biodiversidad y sobre nombres científicos no contiene absolutamente todo pero hace el mejor esfuerzo para realmente incluir la mayor cantidad de fuentes este árbol está compuesto por 55 listas de autoridades taxonómicas y aparte de estas listas de autoridades taxonómicas incluye también listas de especies generadas a partir de especímenes tipo que han sido publicados a través de GIF entonces eso permite incluir unas especies incluso tener especies que no estén en catálogos oficiales de ciertos grupos biológicos también últimamente incluye unidades taxonómicas operativas otus a partir de los índices de eyeball y unite y este es un esfuerzo que se ha hecho muy recientemente para que este árbol esté mucho más completo teniendo en cuenta que había un énfasis sobre todo en toda la información macro sobre todo en temas de vertebrados y plantas pero todo lo que era micro se estaba quedando por fuera porque muchas veces este tipo de grupos biológicos hasta tener un nombre científico como formal con el género y el epíteto específico era muy difícil normalmente toman muchísimos años entonces empezó a incorporar también las unidades taxonómicas operativas entonces hoy ustedes si revisan el árbol taxonómico no van a encontrar solo nombres científicos sino algunos códigos que hacen referencia a estos taxones que también tienen suficiente evidencia molecular para considerarse una especie a pesar de que todavía no tengan un nombre formal entonces son una de las mejores que se han venido haciendo también incorpora las listas de especies que se han compartido a través del publicador Placy lo que hace es recuperar información de las especies a partir de la literatura entonces cada vez que hay descripciones de especies nuevas Placy lo que hace es generar un conjunto de datos una pequeña lista de especies donde se incorporan todas esas nuevas especies que se están publicando a diario entonces esto también mejora la capacidad del árbol taxonómico de GIV de tener especies endémicas de tener especies raras de tener especies que probablemente tengan muy pocos registros biológicos o que incluso no tengan ningún registro biológico en GIV pero que efectivamente existen y hay literatura que lo soporta aún así todavía hay vacíos de información en ese árbol pero cada vez es mucho más fácil notificarlos uno por ejemplo podría acercarse a Catalog of Life que es uno de los principales proveedores para el árbol taxonómico de GIV indicar que hay ciertas listas o ciertas especies que no están siendo tenidas en cuenta y ellos están ahorita mejorando sus mecanismos de comunicación para incorporar estas especies y aquí también podría empezar a jugar algo que venimos hablando bastante en la comunidad sobre todo en Latinoamérica y el Caribe y es que como nosotros tenemos gran cantidad de biodiversidad y albergamos la mayor cantidad de especies endémicas muchas de esas especies endémicas se quedan por fuera entonces lo que uno puede hacer es tratar de integrar esas listas de endémicas nacionales a estos catálogos para asegurarnos que cuando hagamos validaciones teniendo en cuenta estos árboles taxonómicos pues esas especies existen ¿Cómo podemos acceder a este árbol taxonómico de GIV? entonces una de las formas en que lo podemos hacer es descargar esa lista de más de ¿cuántos serían? como más de 7 millones de nombres descargarla y utilizarla localmente para hacer las validaciones que requiramos ese volumen de datos normalmente no nos lo va a aguantar cualquier computador ni cualquier programa entonces digamos que esto sería ya como para un uso bien particular y muy robusto donde se tengan las capacidades informáticas y sobre todo el computador que lo soporte para todos los demás que probablemente no vamos a usar el árbol taxonómico completo y que tenemos que hacer consultas más pequeñas hay otra herramienta que consume este árbol taxonómico que se llama species match esto también se parece mucho a la interfaz al name parser que veíamos antes a esta herramienta de GBIF que desglosaba los nombres científicos aquí nuevamente podemos llegar y cargar un archivo de texto plano con todos los nombres científicos que queremos validar y esta herramienta nos permite primero indicarle cuál grupo biológico estamos que queremos validar por ejemplo si son animales plantas hongos cromistas bacterias etcétera esto para evitar ambigüedades en el cruce que se hace entre la información que uno le provee y el árbol taxonómico porque a veces tenemos muchos homónimos sobre todo entre bacterias y plantas o plantas insectos suelen haber muchos homónimos entonces si tenemos un conjunto de datos de un grupo biológico en particular pues podemos decir la herramienta solo cruzó con esta parte del árbol taxonómico para hacer la consulta de una mejor manera si tenemos un conjunto de datos mixto pues simplemente no seleccionamos un reino de preferencia y la herramienta nos permite hacer ese cruzo con el árbol taxonómico de GIF lo que vamos a encontrar primero es que nos va a decir si encontró o no encontró esa especie en el árbol y hay una columna que se llama match type que nos dice si hubo un match exacto o si no fue exacto encontramos el nombre científico tal cual está en el árbol taxonómico en un porcentaje de coincidencia nos indica el estado taxonómico por ejemplo si la especie es aceptada o sinónimo recuerden que les decía que este árbol taxonómico una de las cosas más valiosas que tiene y que lo hace realmente un árbol taxonómico es toda esa red de sinónimos a la cual uno se puede conectar y nos dice el rango del taxón del nombre científico que yo ingresé puede ser nombre científico a cualquier nivel o sea puede ser que yo ingrese un género una familia una clase un orden todo esto se encuentra en el árbol taxonómico y a partir de ello puedo también encontrar la información de la taxonomía superior del nombre científico que yo haya ingresado en el caso en el caso de que el nombre ingresado por ejemplo no coincida 100% con el árbol taxonómico de GIV esta herramienta nos permite identificar si la identificó a un rango taxonómico superior por ejemplo aquí donde estamos dando tendrofidión percarinatus en este caso dice que lo identificó pero en un rango superior es decir no al nivel de especie sino al nivel de género igual uno ahí podría llegar a validar el género en este caso es cuando yo digo que siempre estas herramientas pues tienen que tener una supervisión humana yo podría decir no esta especie efectivamente si existe y el hecho de que el árbol taxonómico no la tenga no significa que no si es que yo conozco de la biología del organismo conozco ese grupo biológico y además tengo los artículos que soportan la existencia de esa especie entonces lo mismo son herramientas que nos ayudan a pero siempre pues tienen que llevar con el criterio de cada persona y de quien conoce sus datos también esta herramienta nos va a indicar por ejemplo si los registros tienen una coincidencia parcial por ejemplo lo marca como FUSY normalmente logra identificar esta herramienta algunas pequeñas diferencias en la digitalización de los nombres y aún así te busca cuál es la que se parece cuál es la más cercana en el árbol taxonómico de GIVIF en este caso simplemente es una letra que está cambiando Glaucus y Glauca un par de letras que están cambiando dentro del nombre ingresado y el nombre que se da el árbol taxonómico de GIVIF entonces también permite identificar esos errores de agitación que normalmente se nos pasan muy fácilmente desapercibidos entonces esta es la manera en que se podría consultar ese árbol taxonómico de GIVIF y pues también se puede consultar a partir de servicios como el API de GIV entonces digamos que hay para todos los gustos el que lo quiera descargar el que quiera utilizar la herramienta en línea o el que quiera consumir la información desde un servicio externo dígase OpenRefine R o PIT en el caso del árbol taxonómico de GIVIF estamos hablando de absolutamente todos los grupos biológicos aparte de esa herramienta existen otras herramientas más especializadas para grupos biológicos particulares en este caso está esta herramienta que se llama TNRS Taxonomic Name Resolution Service que es específica para plantas también resuelve ortografías y sin animias como todas las herramientas que estamos viendo es de acceso libre y abierto y también permite la resolución de nombres científicos de forma masiva también tiene API y también tiene paquete NR entonces realmente uno podría aprovechar la estructura que mejor se ajusta a los protocolos de calidad de datos que ya estén manejando nuevamente tenemos un campo de texto libre donde podemos copiar la lista o también podemos subir un archivo un archivo de texto con los nombres científicos a validar y tenemos algunas variables o algunas especificaciones de cómo queremos que se haga ese cruce de información si se quiere cruzar con una o varias fuentes de información en este caso de repositorios o catálogos específicos para plantas trópicos TPL y USTA muy similar a como veíamos en Species Matching vamos a obtener un resultado de los nombres que se encontraron donde se encontraron un rango de confianza del cruce que se hizo si el nombre es aceptado o sinónimo y más detalles si se requiere en este caso también se puede hacer tanto en Species Matching no lo dije y como en TNRS se puede descargar un archivo de texto plano con todos los resultados que se obtuvieron pues ahí vimos Species Matching para temas generales de taxonomía TNRS para temas de plantas y tenemos uno adicional que es Worms y para todos ustedes que trabajen con datos marinos Worms va a ser su mejor amigo porque la publicación de datos marinos como ya me hemos visto se hace a través de GIF pero también se hace a través de OVIS y OVIS tiene algunos requerimientos adicionales frente a la información taxonómica y frente al referente taxonómico que deben tener estos conjuntos de datos en este caso el árbol taxonómico que se utiliza es el de Worms y siempre se debe asegurar que la información coincida con este referente que es un referente que tiene bastantes curadores que lo trabaja así como les mostré con Catalogal of Life tengo una primera opción de hacer búsquedas de texto libre búsquedas sencillas simplemente poner el nombre científico o hacer unas búsquedas avanzadas donde yo doy más detalles del taxon que estoy buscando y si es no sé si es marino si es de agua dulce si es de agua salobre si es terrestre si es una combinación ese organismo también puedo incluir el rango el estado y bueno puedo personalizar mi búsqueda tanto como lo requiera y tiene una herramienta similar a Species Matching en GBIF que es una herramienta donde yo puedo subir la lista de taxones o de nombres científicos a validar y en este caso me recibo más formatos me recibe archivos de texto plano en TXT en CSV o incluso archivos Excel nuevamente hago algunas configuraciones menores para saber qué tipo de archivo tengo y qué tipo de información quiero que me que me devuelva cuando haga la consulta en este caso si quiero solo el nombre científico si quiero también la autoridad si quiero toda la clasificación no me interesa toda la jerarquía superior de la taxonomía y así sucesivamente esta herramienta nos permite también hacer una adición menor donde tenemos campos ambiguos por ejemplo nombres científicos donde el mismo nombre científico el mismo nombre canónico pero que tiene diferencias en los autores entonces yo antes de exportar los resultados puedo ajustar algunas de esas de esas diferencias termino de personalizar mi archivo y pues al final simplemente lo puedo exportar entonces esta es la recomendación a utilizar siempre que tengan datos marinos Worms también incluye datos no marinos porque pues este árbol taxonomico hace parte de un árbol taxonomico más grande y también permite desambiguar cuando tenemos no sé algunos organismos que son por ejemplo de aguas salobres o que a veces se tienden a encontrar muy cerca de las zonas marinas pero que no son marinas entonces permite hacer esa identificación de forma muy fina y por eso siempre incluyen la información del ambiente en que se encuentra el organismo como una información adicional útil para discernir si el organismo es marino o no es marino y las siguientes herramientas le paso entonces la palabra a Paula para que nos cuente un poquito el siguiente que les voy a comentar es otro otro servicio que podemos usar para resolver nombres cualquier tipo de nombre que es el Global Names Resolver es un servicio sencillo en el sentido que es muy directo lo que uno hace es pegar básicamente pegar la lista de nombres que tiene y pedirle al servicio que los busque en una muy larga lista de fuentes de nombres como les decía este servicio sirve para todos los taxones es libre abierto y se puede acceder además a través de una de una API entonces por ejemplo yo les puse en esa búsqueda dos especies una es Malófora ruticauda que es una especie es un moscardón el moscardón cazador de abejas y el otro dice Félix con color que es un nombre incorrecto o no aceptado para el puma entonces cuando uno le pide al Global Names Resolver que resuelva estos nombres lo que nos da es una lista de todas las opciones de todos los lugares donde encontró ese nombre entonces por ejemplo este nombre Malófora ruticauda lo encontró en el índice de nombres de organismos lo encontró en YouBio lo encontró en Catalogos Life lo encontró y así uno puede bajar en la lista en este caso tiene 15 arriba a la derecha es el que tiene 15 resultados o sea fue encontrado en 15 fuentes distintas y como ven dependiendo de la fuente cada fuente puede ofrecer una jerarquía asociada o no en algunos solo está el nombre porque solo está por ejemplo en el primero en el index of organism names solo está mencionado el nombre pero sin ningún tipo de aclaración sobre si es válido o no es válido en qué árbol se encuentra en cambio por ejemplo si miran el de Catalogos Life tienen el nombre que lo encuentra además asociado al autor y al año y nos aclara que tiene un grado de macheo y con el exacto canónico digamos que el nombre canónico manchea exactamente pero además tiene el autor y Catalogos Life tiene un árbol entonces nos provee el árbol en el cual Catalogos Life lo tiene incluido entonces por eso vemos ahí animal artrópoda insecta y bueno todos los rangos que vienen hasta llegar a la especie lo mismo pasa para el que está un poquito más arriba el Open Tree of Life y si vemos el otro ejemplo el del Puma que está en la siguiente diapo vemos que también lo va a encontrar en distintas fuentes y en algunas de esas fuentes nos va a decir que el nombre que nosotros ingresamos no es correcto ahora hay que tener mucho cuidado con esto porque no todas las fuentes indican si es correcto o no entonces por ejemplo en todas las primeras que están listadas aquí encuentra el nombre pero no nos dice si es correcto si es aceptado en cambio cuando mira el Open Tree of Life el último ahí nos dice bueno el nombre actual para este valor que yo ingresé que era feliz con color es Puma con color entonces uno puede obtener dependiendo de cómo sea la fuente consultada puede obtener los nombres válidos si el nombre no lo fuera ahora ¿cuál es la ventaja de que nos dé la lista de todos los nombres no válidos? bueno sucede muchas veces que hay nombres que son poco comunes y hay sinónimos que están incluso mal escritos que no solo son sinónimos sino que además han sido bueno los procesos taxonómicos son bastante la asignación de nombres son bastante complejos y el ciclo de vida de un nombre puede pasar por distintas etapas y a veces esos nombres cuando uno los trata de buscar son imposibles de encontrar al menos online entonces si uno no conoce la historia de ese nombre o la historia de ese grupo taxonómico se complica muchísimo encontrarlo entonces esta herramienta nos permite nos facilita encontrar nombres que no son tan comunes en este caso bueno el del Puma es bastante conocido pero hay otros que ayudan muchísimo uno se puede bajar los resultados todos los resultados de de este Global Line Resolver del resultado que nos da en las pantallas la única desventaja que tiene es que no se lo puede bajar como un archivo de texto común o un archivo de Excel los dos formatos que tiene para bajar son JSON y XML pero bueno para aquellos que manejen un poquito JSON o que después vamos a ver que esto también se lo puede llamar desde otros programas como Open Refine hay maneras de procesar esta información de modo de obtener solo lo que uno necesita en las planichitas en las que uno está trabajando como les decía se puede acceder desde una API y cuando uno accede en una API también puede seleccionar qué fuente específica quiere lo mismo pasa cuando uno lo llama por ejemplo desde Open Refine uno puede decirle bueno yo de todas las fuentes que tiene listada el Global Line Resolver solo le confío a esta y esta fuente entonces solo quiero los resultados de esta fuente cada fuente dentro del servicio del Global Name tiene un identificador entonces si uno especifica ese identificador solo nos devuelve los resultados de las fuentes de autoridad a las que uno le confía o las que uno quiere visitar entonces uno también puede elegir de esa manera no tener tantos resultados de los cuales quizás muchos son son inutilizables para los que uno quiere realizar pero es una herramienta muy versátil en ese sentido ya ven que no tiene demasiadas limitaciones entonces tiene la desventaja de que uno tiene que saber usarla pero la gran ventaja de que tiene una amplia gama de posibilidades de interacción al ser simple y